La raza latina Que viva la raza latina Que viva Cuba y el Caribe Gracias, muchas gracias Que bien, bueno he venido hasta acá, he venido hasta acá con toda intención Porque hemos visto a María Blanca haciendo un número muy movido Lo que ella tenía ya por hábito de hacer en el mundo del espectáculo Pero sé que últimamente has estado trabajando algo más tradicional, algo más tranquilo Entonces voy a presentarles ahora a María Blanca pero no viene solita Son cuatro, vienen para acá y ustedes los aplauden Porque estamos en un escenario de televisión Eso es, vengan para acá Cuántas cosas, cuántas actividades bonitas sé que han estado trabajando Los dejo, el set es todo de ustedes Acomódense, siéntanse como en su casa Estamos en directo desde el Estudio 10 de la Televisión Cubana En fama y aplausos Porque la vida es un escenario Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias